Del Petrogate al desenroque del GIA. Todas esas tormentas políticas sumadas a las desaparecidas del presidente tuvieron un reflejo en la economía, que para el tercer trimestre de este año tuvo un Producto Interno Bruto PIB del menos 0,3%. Editorial El Colombiano Gabriel García Márquez decía que en Colombia las noticias se repetían que bastaba con mirar un periódico de hace un par de años para darse cuenta que estábamos pasando por lo mismo. Esa teoría se cumplió perfectamente este año con el llamado Petrogate, el escándalo sobre el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial. Como sucedió con el proceso 8000 del gobierno de Ernesto Samper, que se trató del apoyo con dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial, hecho aceptado por el tesorero Santiago Medina, quien era uno de los hombres más cercanos al entonces presidente. Este año asistimos a lo mismo. En unos audios revelados por revistas semanas se escucha a Armando Benedetti amenazando con revelar las cantidades de dinero que entraron a la campaña del pacto histórico y que no aparecen reportadas por ningún lado. Conseguí 15 mil millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos. Como en 1994, esta vez también había celos y olor. Benedetti se despachó porque no le habían dado un puesto en el gabinete y veía brillar a su pupila Laura Sarabia. Pero el escándalo no fue para hoy, pues después de ser capturado y de que se conociera que él le había pedido dinero en efectivo a empresarios y ex narcos para mover la campaña en el Caribe, Nicolás Petro le aceptó a la fiscalía que a la campaña se habían entrado dineros ilegales. Hoy las investigaciones andan lento y el caso judicial viró a una pelea familiar en la que Gustavo Petro dijo que no había criado a su hijo Nicolás y este ofendido hizo un pacto de colaboración con la fiscalía que a la vuelta de la esquina terminó haciendo trizas. Pese a la tormenta, Petro siguió empujando su proyecto más importante, la paz total. Esa negociación con el ELN, bandas urbanas y grupos narcotraficantes como las disidencias y el Clan del Golpo, que no convence del todo, pues todos esos grupos siguen secuestrando, asesinando líderes sociales, profesores, policías y soldados. Las dificultades han sido tan notorias que el presidente sacó de la oficina al alto comisionado de La Paz a Danilo Rueda, quien habría sido un alfín fiel en todas las negociaciones y ahora el reto le cayó a Oti Patiño. Todas esas tormentas políticas sumadas a las desaparecidas del presidente tuvieron un reflejo en la economía, que para el tercer trimestre de este año tuvo un Producto Interno Bruto PIB del menos 0,3%, lo que tiene a más de uno haciendo cálculos de una posible recesión en el país. Y es que la economía perdió la fuerza con la que creció en 2001 y 2022. Cayó la construcción y la venta de vivienda, uno de los dinamizadores más importantes del país y de automóviles. Sin embargo, no todo fue malo. La inflación, que topó un techo del 13,34%, bajó hasta 10,15% y el desempleo se mantuvo en un dígito. En los temas locales, las noticias fueron cruciales para los países. La primera es que, después de decenas de denuncias de presunta corrupción, de ser suspendido por participar en política de más de 100 movimientos en su gabinete, Daniel Quintero dejó votada la ciudad a tan solo tres meses de acabar su gestión. Salió en la alpujarra a apoyar a su hermano del alma, Juan Carlos Upegui, en una apuesta que no salió nada bien, y de paso se fue de correría por el país para hacerse conocer, pues su sueño es ser presidente. Bien ido, dijeron las redes, pues Quintero se fue como el alcalde más impopular en la historia de la ciudad, con una aprobación inferior al 30%. Al menos paisa de los alcaldes que ha tenido Medellín se le olvidó que aquí se responde por las obligaciones hasta el último momento. Y la segunda noticia que tuvimos fue sobre el desenroque del GEDA. Después del más de un año de ofertas públicas de adquisición por su reinutresa, los empresarios Jaime y Gabriel Gilisky y sus socios árabes lograron un acuerdo para quedarse con la firma de alimentos, marcando así un final en la historia económica de Antioquia. Este hecho reafirmó la hipótesis de García Márquez, pues ya los empresarios locales se habían enfrentado a Tomás Ostriles en los años 60 y 70, tomas de las que también salieron adelante.